Estamos de regreso cuando son las 8 de la mañana con 49 minutos y les platico que diputados aprobaron la ley de presupuesto de egresos del estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2022. Se ejercerá un gasto de 22 mil 349 millones 942 mil 786 pesos. El motivo de estudio propone ejercer un gasto de 22 mil 349 millones 942 mil 786 pesos, el cual resulta prudente y equitativo, mismo que permitirá dar continuidad a las conducciones responsables de las finanzas públicas, siendo coherente con la proyección de los ingresos. La economía contempla lo programado por la Secretaría, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, los poderes legislativo y judicial y los organismos públicos autónomos, documento cuyo contenido es congruente en sus alcances con la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2022. ¿izers de los beneficios para el ejercicio fiscal 2022? Gracias. 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 Alejandro Hidalgo Zavala, a favor. La votación ha tenido el siguiente resultado. 9 votos en contra, 26 votos a favor. En virtud del resultado de la votación, el dictamen y el proyecto de decreto quedan aprobados en lo general.